Como siempre, maravilloso, como siempre, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de recibir los niños y a las familias, y por supuesto que los docentes también. Este es un año histórico, es un año atípico, porque el año pasado nosotros logramos darles la bienvenida a los niños y a los padres, ¿verdad? Como en todas las escuelas, los reunimos en el patio, les damos la bienvenida, presentamos el equipo docente, ¿verdad? Y algunos cambios que hayan surgido en el nuevo año que comienza. Este año lo tuvimos que hacer con etapas, por etapas lo estamos haciendo en realidad, porque es temprano de la mañana aún, para una mejor organización de la escuela, por las distintas entradas de la escuela. Nosotros tenemos tres entradas, dos por calle 33, dos entradas ahí y una entrada por la calle Brasil. Entonces, por cuestiones de organización, hemos cambiado un poquito los horarios, ¿verdad? Hemos corrido un poquito, unos entran un poquito a las 8, otros un poquito más tarde y otros otro poquito más tarde, para evitar la aglomeración. Y para poder cuidarnos, ¿verdad? Entre todos, cuidar y cuidarnos entre todos. ¿Los salones cómo va a ser para mantener el distanciamiento? En los salones, los salones de la escuela 1 son amplísimos, ¿verdad? Son amplios y ya nos hemos organizado con cambiar un poquito la disposición de las mesas respecto a años anteriores, podemos cumplir con el distanciamiento. Son suficientes los salones y estamos alojando un grupo, dos grupos en realidad de la escuela 27, dos estos años, un grupo de mañana y el otro de la tarde. El salón que le ofrecimos es amplio, ventilado y bien iluminado, así que no vamos a tener problemas. Vamos a estar cómodos en la escuela. ¿También para el Jardín 64 también ofrecen? Sí, ¿cómo no? Por supuesto que sí, pero nos avisaron de que no va a ser necesario, que ellos se arreglaron de alguna manera ya y está muy bien también. ¿El personal auxiliar de limpieza, el que le alcanza para hacer la desinfección de las instalaciones? No, no es suficiente, no alcanza. Tenemos una funcionaria que se jubiló recientemente. El año pasado contratábamos a una muchacha por comisión de fomento y este año estamos esperando que se nos adjudique esa partida para tomar esa muchacha. No es suficiente, además empezamos a trabajar ya desde el primer día con el comedor escolar. Entonces ahí necesitamos obligatoriamente dos funcionarios, pero nos vamos a arreglar, como siempre nos vamos a arreglar. ¡Gracias!